Me dijeron que si eran cuatitos, la señora ahorita son cuatitos, no lo sé yo no no. Si eran un año ocho meses. Fíjate, si alcanzó el güero a la niña. Mira si se pudo subir. Si esta se subió acá también, mire. Todo lo que hay que hacer el fari lo hace el taco, estoy ahí como el fari. No tenía ni el año cuando me llevaron. Resulta que mis abuelos son de allá, de la galerita. Fíjate, pero un majo que me va a ver. Allá había tenido las tierras, mi abuelo que con la niña que las tierras las tenía. Bueno, no me hacer. ¿Qué toma de vaceraca? ¡Puedo! Vente. Vente. No hay caca de perros ahí, ¿no? ¡Gabriel, ¿quieres el pipí? Mi tío Ernesto. ¡Gabriel, bumbú! ¿No más? ¡Gabriel, bumbú! Mi tío Paco.